Crazy, 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 crazy Déjame vivir, de algo hay que morir Te dejo pa' ti todo ese brocoli Que deja pa' mi, que le hagas de pantalla cuando hace pipí Ni que sí, ni que no, yo que sé Si no está Jenny, está la Jessy, eso es así Si solo sé decir, no sé qué decir Yo no soy ese, yo no soy así Muévelo, como sabes, soy yo cagada Y esa es la quinta que te bebemos, mami Yo sé que el antídoto es veneno Pero no me queda otra opción Paso, loco, no llora, en la playa no llueve Y ella me incita pa' que pruebes mala Y yo sé que el antídoto es veneno Pero no me queda otra opción